Si les gusta este video, no olviden suscribirse y compartirlo. Además, déjenme sus recomendaciones en los comentarios del mismo. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Yo soy Pedro Vicente Morón Jr. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bien, hoy estaremos hablando de otro grande de la música. Un gran intérprete, un gran boricua. Estamos hablando de Luis Fonsi. Luis Fonsi nació en San Juan, Puerto Rico, el 15 de abril de 1978. Desde niño comenzó a mostrar interés en el canto y la actuación, al imitar a diferentes estrellas de la época, cuando apenas tenía tres años. Es hijo de Alfonso Rodríguez y Delia López Cepero, y tiene dos hermanos, Jean y Tatiana. A los 11 años, dejó su natal Puerto Rico, para mudarse con sus padres a Orlando, Florida. Su formación como cantante, comienza en sus inicios de preparatoria. Desde ese entonces, decidió que su destino continuaría con la música. Por lo que decidió entrar a la Escuela de Música de la Universidad de Florida, donde se graduó como un destacado estudiante y miembro del coro. Yo, yo no me doy por vencido Su primer álbum musical como cantante profesional salió a la luz en 1998. Este lleva el nombre de Comenzaré. El éxito del cantante fue ascendiendo rápidamente, y para el año 2000, vuelve a producir un disco que se tituló Eterno, del cual se desprendieron sencillos como Imagíname sin ti y mi sueño. Imagíname sin ti, pensarás por mí En el 2002, publica su tercer álbum de estudio, Amor Secreto, y en ese mismo año, Fit the Feeling, con el que comienza a incursionar en el mercado estadounidense. Quisiera poder olvidarme de ti Un año luego, su álbum Abrazar la Vida llegó al mercado. Fonsi fue cantautor, productor, en colaboración con Quique Santander, Rudy Pérez y Ángel Cuco Peña. ¿Quién te dijo eso? Para el año 2005, Luis Fonsi continuó innovando y rompiendo esquemas en la música. Por eso lanzó al mercado su álbum, Paso a Paso. Quiero abrir todas las puertas de mi alma Contrajo matrimonio en el 2006, con la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López. Cuatro años luego, deciden separarse. En el 2005 y 2008, tuvo un descanso en los estudios de grabación, dedicándose principalmente a lanzar álbumes recopilatorios de sus más grandes éxitos, así como a participar como invitado especial en diferentes programas. En ese mismo año, da a conocer Palabras del Silencio, el cual llegó a varios países del mundo con canciones como No me doy por vencido y Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón. En el 2011, entabló una relación con Agüeda López, con quien se casó en el 2014, y a esa hora tienen dos hijos, Micaela y Rocco. Ese mismo año, lanzó al mercado su álbum Tierra Firme, el cual contó con 10 canciones, entre las que destacó Gritar. Tres años después, da a conocer Corazón en la Maleta, la cual hacía parte del álbum Ocho, que lanzó en el año 2014. Ese mismo año, lanzó un tema en colaboración con Juan Luis Guerra, titulado Llegaste Tú. Esta canción fue un éxito total, ya que entró en el top de varios listados musicales. Llegaste Tú. En el 2017, destacó con el tema Despacito, en colaboración con el reguetonero Daddy Yankee. La canción obtuvo un excelente rendimiento comercial, logrando ubicarse en la posición número uno en más de 80 países, y ser la canción con más reproducciones en YouTube. Vida es el nombre del noveno álbum presentado por Fonsi, siendo el siguiente disco publicado después de 5 años. Aparte de éxitos como Despacito, Calypso y Échame la Culpa, el último sencillo presentado en este disco lleva el nombre de Sola. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Ese mismo año, presenta el sencillo Date la Vuelta, y en el 2020, Girasoles. Los girasoles nunca dejan de girar como la lluvia en la flor. Sus canciones han sido utilizadas como temas principales de telenovelas en México, y sus colaboraciones lo han llevado a presentarse en escenarios como La Plaza de Toro, Las Ventas. Luis Alfonso Rodríguez López Cepero, mejor conocido artísticamente como Luis Fonsi, Hoy, su vida e historia en mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Si te gustó este video, compártelo y dale like. Yo soy Pedro Vicente Morón Jr. y este es mi canal de YouTube. Muchas gracias.